Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 12 del juego Bugs Bunny perdido en el tiempo para PlayStation 1. Sigamos. Ahora vamos a hacer el nivel que desbloqueamos, el último de los años 30. Bueno, vamos a hacer este nivel que se llama la fábrica de zanahorias. Me tengo que tirar dos veces, es cierto. Si este es el último nivel de los años 30. Ahí está. Uy, me aparece Docky. Pero no se encierran, eso sí. Bueno, esa voz que escuchamos que decía Hey, era en inglés esa voz, de voz. Vaporera de zanahorias. Este nivel... Bueno, en este nivel tenemos 8 relojes, 15 zanahorias doradas y 5 cajas acné. Ay, ¿de dónde salió? Bueno, en este nivel es una fábrica llena de trampas. Chispas eléctricas. Ay. De todo. Vamos. Oiga. Eso te empujan. Ay, me caí. Empecé mal. Bueno, tenemos que tocar una palanca para abrir las rejas porque no podemos pasar. Además tenemos que buscar una llave para pasar a la siguiente área de la fábrica. Sí. La primera vez que jugué este juego nunca me había imaginado que había un nivel hacia una fábrica. Siempre en los videojuegos ponen fábrica. Siempre en los videojuegos ponen fábricas. Acá, a ver qué hay. No, nada. No hay nada. Por acá. Yo pensé que había algo. Ay, ya. Ay, doble. Dos veces me pegó. Acá con cuidado, con el fuego. Bueno. Acá hay que esperar a que... ...sos chorros de agua. No sé. Como sean. No saben subir sobre esas plataformas. Sí. En este nivel nos vamos a enfrentar también una vez más contra Rocky y Maxi. Ay, ya me pinché. Acá aparece Maxi. Como siempre. Le pisa el botón. Y ahí abrimos. Bien. Le dané. Pero no me dio nada. Cuando lo derroté. A Maxi. Aquí. Acá hay que tirar es... ...patear esos... ...no sé cómo se llaman. Para que pueda pasar. Aparecen también esos tipos que te lanzan cañerías, tuberías te lanzan. Ahí está. El primer reloj. No sé. No sé. Cómo la música. Le digo a ver, ¿habrá algo? No, no hay nada tampoco Si estoy también un poco investigando el nivel A ver si me puedo llegar a saltear algo Ahí está Esas sombras que caen unas latas de jugo de zanahoria Que caen encima Así que tengan cuidado Tocar ese botón Uy, esta parte es un poco molesta Bueno Y ahí cuando llegamos a la llave Aparece un ratón que se la lleva Tenemos que ir a atraparla Para conseguir la llave Pero antes Uy, salte mal Quería romper esa caja Si, era la primera Es complicada esa parte Porque como la cinta O esa cinta va para atrás Es complicado Pasar Ahí está Ahí está Usos a espaldas Les tenemos que dar O si no le podemos hacer que les caigan Esas latas Acá no hay nada Acá no hay nada Bueno, para saber dónde está ese ratón Tenemos que seguir la flecha Que aparece ahí También tengo que investigar el lugar Para conseguir Para conseguir Toma Ah, ya Se me escapo Otra vez Ay, se me escapa Siempre Ahí está Esta te voy a dar Ahí está Le di Bueno, eso sí No te la quita Cuando Te acercás Ya no te la quita A ver Si me queda algo Del nivel Ah, esta caja A ver No, zanahoria No, sí No, ya está Ya revisé el lugar Ya no me queda nada más Creo Tenemos que apretar el botón Para abrir las puertas Y salir Y sí Como había dicho También esta parte Va a ser este nivel Nada más Porque Como había dicho Es largo Son largos Los siguientes niveles Los que me tocan Jugar El siguiente también Es largo Que voy a desbloquear Después Cuidado Ahí está Otro Ahí se se bloquea Aunque le des en la cara Todos se bloquean Todos los enemigos Ahí está Ahí Lo maté El trasero Hay que darle Siempre Ahí está Tenemos una zanahoria Y una caja Dos Segunda caja Son cinco En este nivel Y sí En todos los niveles De los años treinta Son Cinco cajas Ahí para romper En carnias Empaquetadores De zanahorias Uy Esta parte Es molesta Ya que aparecen Trampas Aparecen Esas Aparecen Esas máquinas Que aplastan Cuchillos Aparecen Bueno Ahí pasé De esta parte También Esas cortadoras También La electrocuta Hasta voy a Agarrar una zanahoria Si no me van a matar Esa es la caja Me fui por acá Así Porque al final Hay otra caja Y no No la voy a poder romper Si no No la voy a poder Completar Así que Por las dudas Voy por acá Me fui por ese Hay que pisar Ese botón Pero antes de ir Ah si Hay que ir Si No me acordaba He quedado con eso Hay que tratar De que no nos aplasten Esta la Cuarta caja No No la voy a matar Y aparece otra vez Ese batón Que se lleva Al hallado Vamos a atraparlo Otra vez Pero En otro En otro Almacén Almacén 2 Cambia la música Pero es un poco más complicado Porque aparecen esos Pozos de agua Con Tirañas Ahí está Ahí está Lo agarré Lo agarré Lo agarré muy rápido Bueno ahora tengo que buscar Si en esta zona Estaba el bombón Si Entre esas tres cajas Estaba Ahora tengo que buscar Si Tengo que seguir Investigando A ver si encuentro Algo Si Otra zanahoria Adorada Ah ya Esos cadros Aparecen En el depósito Los que hay en los depósitos Así En almacenes Se usan Esos cadritos Uy Me caí Al agua La primera vez Que me caigo Al agua En esta Zona A ver ¿Es alguna caja? Eso No Si Siempre tardo un poco Porque quiero investigar A ver si me Salteo Alguna cosa Bueno Creo que ya está todo Si Si Ya está Ya está todo No dejé nada Creo Si Porque a veces En algunos niveles Me salteo Algunas cosas Acá hay un rolo Si me quedan dos rolo Ya Ya me falta poco Para terminar el nivel Bueno Después viene la pelea Una pelea más Contra Rocky Contra Rocky Y Maxi Vienen Que es la última Pelea Hay que dar cuidado Con esas máquinas Con esos cuchillos Que En realidad te hacen daño No te matan directamente También fuego Te tiran Ya como había dicho Tira el botón Para poder Romper esta caja Y conseguir el reloj Y la Y esa zanahoria Que me quedaba Oye Y eso te aplasta Cuidado Oye Ya veo Bueno y ahí A ver Bueno Llegamos al jefe En cuarto de expedición Está Rocky Bueno y también aparece Maxi Bueno lo que tenemos que hacer Tenemos que tocar esos botones Y hacer que esas máquinas Aplasten a Rocky Oh ya Me caí No es difícil esta parte Ahí está Le dimos una Y cuando lo golpeamos Aparecerá Maxi Con un arma Aparecerá Que tenemos que Hoy Tenemos que darle Con ese martillo Para golpearlo Tomá Le di Nos dará una zanahoria Cuando le demos Tomá Y tener mucho cuidado En esta parte Bueno cuando te dispara Maxi Bueno cuando Cuando se distraiga Hay que golpearlo Bueno y ahora Si le tenemos que dar Una vez más Listo De Rocky Se le pegó El sombrero Y bueno Cuando se le saca Se cae Listo Ahí se abrió La salida Vamos a agarrar El reloj A ver Si lo completé El nivel Bien Lo logré Ahí desbloqueó Uno más En el nivel De los piratas Bueno vamos al siglo De los piratas Bueno nos queda un nivel En el siglo De los piratas Bueno eso es todo Por esta parte Nos vemos La siguiente Donde vamos a hacer Ese nivel Que se desbloqueó Nos vemos Chau